Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento En horas del mediodía informamos que había operativos en el centro penal de Daní Mucha atención a los resultados Último momento A fin de evitar hechos violentos y la comisión de faltas y delitos en las últimas horas Agentes policiales y militares finalizaron una inspección en el centro penal de Daní En el paraíso, en el barrio Concepción En referido a operación a policía Y las autoridades lograron el decomiso de varios artículos y armas cortopunzantes Que podrían representar un peligro para el bienestar e integridad de los reclusos De esta cárcel del oriente Último momento A eso de las 5.30 de la tarde Ha concluido Último momento Este operativo Y mucha atención a lo que se ha decomisado Nueve televisores de diferente marca, repito Último momento Nueve televisores de diferentes marcas También mucha atención Último momento En la ejecución de la operación policial participaron unos 72 miembros de la Policía Nacional Y de las Fuerzas Armadas Hemos observado en imagen lo que se ha decomisado en este centro penal de Daní En la zona oriental del país Un centro penal que no es tan peligroso Pero a raíz que en otras cárceles de mínima seguridad se han dado masacres Y también recordamos que en el centro penal en Comayagua también hoy tomó posesión Cusina Pero seguimos con noticia de Último momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video